Hola a todos, este es un vídeo especial y muy diferente a los demás, porque en él no voy a mostrar ningún montaje electrónico como hago en el resto de los vídeos. Voy a repartir cupones de regalo, van a ser muchos, cada uno de ellos valorado en 10 dólares. Con estos cupones podéis hacer vuestros propios circuitos impresos por cortesía de la empresa PCWay. No voy a decir el número de cupones que hay porque es una sorpresa, pero son muchos, muchos más de 10. Si quieres recibir alguno de estos cupones de regalo, simplemente tienes que estar suscrito al canal y poner en la línea de comentarios la primera palabra, participo. Y esto lo hago porque habrá gente que no esté interesada en los circuitos impresos y tenga interés en comentar algo. Una vez que hayas escrito la línea de comentarios, tendrás hasta el día 23 para mandar una información que ahora os comentaré a mi dirección de correo. La dirección de correo la podéis ver en el canal donde pone más información. Ten en cuenta que el orden de los comentarios será el orden que seguiré para repartir los cupones de regalo. Repartiré todos hasta que se acabe. Date prisa y así no perderás tu cupón de descuento. Para que podáis disfrutar el cupón de descuento, es necesario que tengáis una cuenta en la página PCWay. Si no la tenéis, la podéis crear porque no os crea ningún compromiso. El registro en la página es gratuito y no implica que tengas que hacer ningún gasto. Y además al quitar la cuenta ya conseguirás un bono por valor de 5 dólares. Y es necesario que tengáis la cuenta abierta porque me tendréis que enviar por correo vuestro nombre de usuario para asignarlo a cada cupón de regalo. Aparte de ese nombre de usuario, me tendréis que enviar una capturada de pantalla de vuestra cuenta de YouTube donde se vea que estáis suscritos a este canal. Y si queréis, esto es una opción, podéis enviar un pequeño vídeo de vuestro canal o una felicitación o un proyecto de los que hayáis hecho de una duración no más de 15 a 20 segundos. Unos días después del 23 de diciembre, que es cuando realizaré el primer sorteo que tenemos pendiente, publicaré un vídeo con la lista de los que han ganado el cupón de descuento y al final publicaré también los vídeos que me hayáis enviado. Y por último, recuerdo que el próximo día 23 de diciembre realizaré el sorteo que tenemos pendiente y consistirá en tres cupones por valor de 50 dólares. El valor de este cupón cubre con creces los gastos de mandar, fabricar, los 10 circuitos impresos de 100 por 100 milímetros, incluyendo el transporte. El cupón con un precio fijo hace el sorteo más justo, porque el valor del transporte varía en función del peso, la urgencia y la distancia del envío. Además, así podéis utilizar el cupón para fabricar el tamaño y número de placas que queráis, con uno o más diseños, si queréis aprovechar el mismo día. Os recuerdo que todavía estáis a tiempo de participar en el primer sorteo, que es hasta el día 23 de diciembre. No olvidéis de dejar visible la lista de suscripciones en vuestra cuenta de YouTube. Si algún afortunado en el sorteo no tiene visible su lista de suscripciones el próximo día 23 de diciembre, tendré que sortear de nuevo su cupón. Muchas gracias, Anson. ¡Felices fiestas a todos! 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 ¡Gracias!